¡Alegría! ¡Buena música! Jarana garantizada con estilo y calidad ¡Es la voz romántica del arpa! ¡Maité! ¡Maité Sánchez del Perú! Y como toda mujer peruana ¡Perrochando hermosura! ¡Juventud y belleza! Cervecita, licor amargo Disculpándole de mi desgracia Cervecita, licor amargo Disculpándole de mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por tu culpa, cervecita He perdido a quien amaba Por tu culpa, cervecita He perdido a quien amaba Y ahora me encuentro abandonado Por mis amigos y familiares Y ahora me encuentro abandonado En la miseria y en la pobreza Ay, cervecita Cuando estoy triste me consuelas Cuando estoy sola Estás conmigo, cervecita mía ¡Salud, amigos! ¡Arriba, arriba, esos vasos! ¡Ay, te! Yo quiero brindar contigo Pero por tus éxitos, amiga mía Adelante, adelante Que aquí está tu gente Aquí está tu público ¡Eso! ¡Cómo dice! ¡Lo cantamos, lo cantamos ahora! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? ¡Eso! Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo quiere dejarme ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo duele el corazón! Díganme quién ¿Quién me va a creer que estoy triste? Si estoy feliz cantando Díganme quién Ahora Para esos corazones sufridos Para esos corazones enamorados ¡Vamos, Maite Sánchez del Perú! Amigo Ya no tomes, por favor Causa, escucha Amigo Deja, deja de beber Amiguito Porque acabas tu vida En un beso de licor Si él ya quiere irse Dile que se vaya Porque acabas tu vida En un beso de licor Si él ya quiere irse Dile que se vaya Amigo Vuelve, vuelve a sonreír Amigo A la venta Dile sí Te brindo mi mano Quiero ser tu amiga Y a veros que pronto Volverás ser tú Te brindo mi mano Quiero ser tu amiga Y a veros que pronto Volverás ser tú ¡Eso, Maite! Amigo Ya no tomes más Amigo Ya no sufras así Piensa que Tienes una madre Ella llora por lo que te pasa Amigo Ya no tomes más Amigo Ya no sufras así Piensa que Tienes una madre Ella llora por lo que te pasa Y como bailan mis padrinos ¡Eso, cariño! Para la voz romántica del arpa Maite Sánchez del Perú ¡Ahora gozando, gozando ahí! Te secarás, te secarás Te arrogarás, te arrogarás Te oxidarás, te oxidarás Como fierro viejo Te oxidarás ¡Oiga! Te secarás, te secarás Te arrogarás, te arrogarás Te oxidarás, te oxidarás Como fierro viejo Te oxidarás ¡Ahora sí! ¿Qué dirás? ¡Bailarás, gozarás! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Y bailando está Mi papito Eusebio Montesinos! ¡Qué tal elegancia! Maite Sánchez ¡Sigue robando corazones! ¡Arriba! ¡Arriba los vasitos! ¡Sí! ¡Arriba las botellas! ¡Esa cervecita! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Toma, que toma! Gracias por ver el video.